¿Eh? Muy bien. Todd Carter, ¿eh? Toma. Tengo que conseguirlo. El Capitán Arter ha entendido muy bien el pase. Junto con Carter salta al mismo tiempo al encuentro del balón. Tengo que recuperarlo. ¡Oliver! Arter ha conseguido recuperar la pelota y la envía hacia Aton. ¡Veamos si Aton la recibe! ¡Sí, el envío ha sido perfecto! El New Peace se ha liberado y ha salido de la jaula. ¡Oliver, no te pares ahora! Esta quizás sea la última posibilidad que tiene New Peace de empatar. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vamos, Oliver! ¡Es para portería! Aton ha superado la línea del centro del campo. ¡Oliver, sigue corriendo así! ¡Lo vas a conseguir! ¡Rápido, chicos! ¡Tenemos que frenarlo! ¡Quítase a Coco! ¡Corre! Es el destino que tengamos que enfrentarnos hasta el final del partido. ¡Casi lo consigo! ¡No conseguirás tirar! ¡Tenemos que tengas tiempo de pensar como tienes que disparar! ¡Oliver, ten cuidado! ¡Los has dejado a todos atrás! ¡Estupendo! ¡Te pararé, cuáste lo que cueste, Aton! ¡Lo ha conseguido! ¡Con un espléndido regate ha superado también al último defensa! ¡Venga, Oliver! ¡Ahora solo se encuentra Benjamin Price entre Aton y la portería! ¡Vemos cómo el portero sale de la portería! ¡Aton está a punto de golpear la pelota! ¡Es increíble! ¡Quiere tirar desde fuera del área! ¡Oliver, ¿por qué no te acercas un poco más si centras más el tiro? ¡Eres un cabezota! ¡Ya he conseguido detener un disparo que me has hecho desde esa distancia! ¡Aton ha hecho un lanzamiento muy fuerte! ¡Pray se lanza desesperadamente! ¡También lo conseguí esta vez! ¡Y consigue rechazarla! ¡Pero la pelota continúa en juego! ¡Vamos, Oli! ¡Lo he conseguido! ¡Aton intenta recuperarla y con un espléndido efecto intenta marcar! ¡Cállate! ¡El empate para el niño! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Girá, Rafa! ¡Oliver! ¡Lo hemos conseguido! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!